hey que tal mis amigos de youtube bienvenidos una vez más al canal RESQUITEROS quiero ayudar a los perros callejeros de la calle pudiendo ayudar comprándoles un alimento para dar vamos a dar hay unas 4 voltas y vamos a llevar unos sobres de estos para poder darle a los cachorritos yo sé que no es mucho pero con lo que le podemos ayudar a los perros que anden ahí en la calle es más que suficiente amigo a ver una cada una uff cuánto te vas a comprar 1 3 4 pollo 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 compre unas cuantas bolsas acompáñame compre todas estas bolsas para poder darle alimentación a los perritos yo sé que no es mucho pero ahorita vamos a pasar a recorrer a los perritos que estamos viendo le vamos a dar sus croquetas con lo que poco que vamos a ayudar este video lo más que nada lo hago para ayudar a los perritos y dar el seguimiento a un buen ejemplo para que podamos comprarles croquetas a los perros necesitados bueno vamos a a dar los perritos aquí a 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